Bueno, bienvenidos al canal, aquí presentando los juegos que vamos a celebrar Y dando una presentación o un pequeño trailer a lo que se va a hacer ¿Quieres decir algo? Si quieren participar, agreguen el Game Track que está en pantalla Y por favor suscríbanse al canal y denle like al video Bueno, pues ya no los entretenemos más y bueno, vamos a ver la presentación de lo que va a verse en estos juegos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video